Música Las hadas de barbecho, heridas de machete y vibrar de un guitarro, aprendí por el palenque, apostando para Dios vino y me siento suficiente para cantarlo por aquí. Al orgullo de Jalisco, le nombraron mi padrino, que no tiene masa y caos, porque allá me tiene a mí. Música A las patas de un caballo, juego siempre mi dinero. Música Música Sangre brava y colorada, cantadora como pino de puñales. Música 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 Música